Con adornos navideños en el país no se logrará la normalidad en Nicaragua, principalmente por la existencia de represión, asedio y presos políticos, indican organizaciones juveniles. Sigue habiendo más de 130 personas encerradas, presas de la dictadura, hay una mujer que sigue presa que es María Guadalupe, entonces nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder apoyar a los familiares, de seguir difundiendo las noticias, de seguir dando a conocer los nombres de estas personas para que no los dejemos en el olvido, porque sabemos que ahorita el gobierno ni siquiera está hablando de los presos políticos, no reconoce tener presos políticos, entonces es nuestro deber como ciudadanía darle ese apoyo y seguir luchando por ellos, porque si no estamos ahí por ellos en cualquier momento podemos ser nosotros los que caigamos presos y sabemos que tenemos que seguir luchando porque toda esa gente está ahí por defender lo que nosotros estamos defendiendo en la calle todavía, que es la justicia, la libertad, la democracia, entonces que vamos a seguir apoyando a los familiares y que saben que tienen respaldo en toda la gente, en toda la ciudadanía. Otra de las evidencias del estado policiaco de facto es el impedimento a las protestas cívicas contra el gobierno. Sin avisarle a nadie, ¿verdad? Como te dije, pues hicimos un piquete hace unos días, solo haciendo nosotros la logística, porque esto demuestra que seguimos protestando, pero también demuestra que ellos no tienen, a pesar de que quieren aparentar y quieren tener todo el estado policial, no logran mantener toda la quietud de las calles como ellos quisieran. Claro está que esto es una contraparte a los mismos movimientos que han salido y que han surgido de toda esta lucha cívica. Entonces, pues, algo igual vamos a responder nosotros, no de la misma manera que ellos, porque no somos como ellos, nosotros no vamos a recetar plomo a la gente. Nuestra lucha ha sido cívica y pacífica desde el inicio y así la vamos a mantener. Marcos Medina, Noticias 12.